Amigos, amigas, futbolistas, uno de los momentos más especiales del año es cuando las marcas desvelan los balones oficiales. En este caso, Puma enseña el nuevo balón de la Liga. Si queréis conocer todas sus características, quédate a ver el vídeo. El año pasado, la temporada 2019-2020, sabéis que Puma ganó el concurso de balón oficial de la Liga sustituyendo a Nike, lo ganó prácticamente sobre la bocina y tuvo muy poquito tiempo para desarrollar un balón oficial. Sabe que el contrato es a largo plazo y en esta ocasión sí que ha tenido tiempo para desarrollar un balón en exclusiva para ser el balón oficial de la Liga. Y el resultado es el modelo que estáis viendo en pantalla. Vamos a hablar de las características técnicas del balón, de la construcción, del material, pero quiero empezar hablando por la estética del balón. Que en mi opinión, sabéis que la estética siempre es algo muy subjetivo. Lo que me puede gustar a mí no tiene por qué gustar a vosotros. Pero igual que el año pasado sí que presencié, digo, para tener un balón oficial de la Liga, el modelo que ha presentado la marca del Felino era muy continuista en cuanto a diseño. Era una sensación de ese balón verde y blanco, ya lo había visto en otros modelos, en otras marcas, en otras ligas. En esta ocasión sí que lanza un modelo. Creo que es conservador en construcción, agresivo en diseño, agresivo. Que eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo, sí que es una mezcla de muchos colores. Y sobre todo tiene una cosa, el blanco predomina y creo que va a tener una buena visibilidad. Cuando haces un diseño de un balón, muchas veces la clave es que se vea. Que se vea, porque los jugadores lo van a ver en el campo, que están a pocos metros de él. Pero millones de aficionados lo vamos a ver por televisión. Como el balón sea demasiado cargado de color, y de hecho Puma tiene una mala experiencia con el balón rosa que sacó para una jornada solamente, la visibilidad es muy importante. Y creo que este nuevo patrón de diseño, tanto en vuelo como cuando se mezcle con la grada, como cuando vaya por el césped, va a ser muy visible. Punto número 2 en este análisis. El material externo es el gran caballo de batalla que tienen siempre las marcas. Como no escojas un buen material externo, los porteros se van a quejar porque les va a resultar resbaladizo, los jugadores se van a quejar porque no van a tener un buen contacto con la pelota. Y en esta ocasión me sorprende el material que ha usado Puma. Reconoce que me gustaba más la microfibra que usaron en el balón anterior. No la microfibra, sino la construcción de la microfibra con esos pequeños hoyuelos. En este caso también es microfibra, evidentemente, no usan poliuretano ni ningún material de gama baja. Es microfibra, son paneles sellados, luego hablaremos de los paneles. Pero sí que me da una sensación que esa trama se ha acabado. Cuando hablo del 3D del balón es porque los balones ya no son lisos, tienen una trama, tienen un acabado. Sí que me da la sensación de que esa trama, no voy a decir que es un balón de gama media ni una trama de un balón de gama de iniciación, pero cuando vas a ver muchas veces balones de todas las marcas, es una trama que no es innovadora, que ya la he visto en el pasado y la sensación al poner la mano encima, esto lo hago en estudio, acabo de tener mi primer contacto con el balón hace unos minutos, no he salido al campo a probarlo, pero mi primera sensación es que técnicamente la parte externa le falta algo, sobre todo después de que venimos de ver un balón de Nike super revolucionario o incluso el propio balón de Puma de la temporada anterior. Insisto, simplemente es una primera sensación, es una toma de contacto. Iremos al campo a hacer una prueba de producto y veremos si realmente esta primera sensación se contrasta con las sensaciones de campo o no. Y por último, la construcción, los paneles, aquí sí que es algo objetivo. Puma ha optado por una decisión conservadora que en mi opinión es acertada. La construcción perfecta de balones son 32 piezas, pentágonos y hexágonos. ¿Qué ocurre? Que la enorme maquinaria de marketing actual parece que te obliga a hacer paneles locos, que decimos que son más esféricos y tienen menos puntos de unión. La esfera perfecta se consigue con 32 paneles de pentágonos y hexágonos. Y aquí Puma lo que ha hecho es usar los pentágonos como base. Podemos ver que la construcción de pentágonos sigue estando presente en todo el balón. Lo vemos por ejemplo en este panel de la liga. Y luego ha unido bloques de hexágonos. Uno, dos, tres, cuatro. Serían cuatro hexágonos unidos en uno solo, en una sola pieza. Por tanto, mantiene un poquito esa estructura de pentágonos y hexágonos, pero lo que hace es crear esta especie de triadas que realmente no dejan de ser la unión de cuatro hexágonos. Con lo cual, la sensación visual es de que es un balón moderno, un balón de construcción moderna, pero la sensación al jugar al fútbol con él es la del balón clásico, que al final, insisto, aunque las maquinarías de marketing ahora nos inviten a hacer locuras, realmente esta estructura de balón es la más funcional. Y por último, ¿cuál fue uno de los mayores problemas que tuvo Puma en su primera temporada como balón oficial de la liga? Que cuando sacó el balón de invierno, el balón de alta visibilidad, se descubrió que el rosa era muy bonito en campo, pero la visibilidad en televisión era prácticamente nula. Temporada 2021, han aprendido de ese error y han utilizado el amarillo flúor como color principal. Si vemos la pelota, la estructura de paneles, la estructura de la capa externa es idéntica al balón original, lo único es que tiene un detalle de color en alta visibilidad que se usará en los meses de invierno. Chicos, chicas, ya conocéis las características y sobre todo el diseño del nuevo balón que rodará por los campos de la Liga Santander y de la Liga Smart Bank la temporada 2021. A mí me gusta, la primera sensación es de que es un balón que me gusta, al menos estéticamente creo que supera la temporada pasada. Vamos a probarlo en campo, vamos a hacer algunas pruebas un poquito más exhaustivas con él. Ya lo tenéis como siempre disponible en Football Emotion. Queremos saber qué os parece, porque los balones siempre son uno de los elementos que más controversias dejan. Así que dejad en los comentarios qué os ha parecido el nuevo balón Puma de la Liga. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!